Y nos vamos a La Plata porque allí está revolucionada la ciudad de las Diagonales con la presencia de Diego Armando Maradona que ayer fue presentado como técnico de manera oficial, pero hoy será el primer entrenamiento formal con Diego como técnico del Lobo a partir de las 9 y media, es decir, estamos a minutos de que Maradona emprenda esta aventura de manera oficial ya como entrenador del Lobo. Está allí en Estancia Chica, en el predio donde Gimnasia Grima de La Plata se entrena habitualmente nuestro hombre de ayer. Un amigo de Maradona. ¿Qué tío le hizo? ¡Ah, Charito! ¡Ah, Charito! ¡Ay, Charo! Con esos ojos, Charo. El mejor del boxeo. Charodona. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Todo bien, Charito. Hace rato que no los veo, ¿eh? Hace rato que no los veo. Bueno, llueve muchísimo aquí, ¿eh? En la zona de... En la zona... No, no, lo que combina es el color del paraguas, ¿eh? Azul, falta un par de linitas blancas para relacionarlo con Gimnasia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por destacar la combinación. ¿Te sorprendiste que Diego ve boxeo? ¿Sabías que Diego es fanático de boxeo? Sí, por supuesto que lo sabía. Ya hemos intercambiado opiniones en otras conferencias. Ah... El fanático, de hecho, se encargó de destacar a algunos boxeadores argentinos a lo largo de la historia en la conferencia de ayer. Sí, sí. Sí, Diego es un gran seguidor, lo mismo que... Todo esto se lo inculcó su papá, don Diego, que también era seguidor del boxeo. Pero bueno, quiero contarles la historia acá. Estamos en estancia chica, donde se entrena, como lo decía Leo, habitualmente el plantel profesional de Gimnasia. ¿Saben a qué hora fueron citados los jugadores? No. ¿Qué hora? Siete y media de la mañana. Siete y media de la mañana. Sí, sí, sí. Los quieren unidos, los quieren a todos juntos. Temprano también llegó Sebastián Méndez, el ayudante del campo de Diego Armando Maradona, acompañado por Adrián González. ¿Y Diego llegó siete y media? Evidentemente, a eso quería llegar. Lo que nos informa acá la gente de seguridad de Gimnasia es que Diego hoy no se va a presentar al entrenamiento, pero igualmente ya lo había anunciado ayer en conferencia de prensa que él prefería tomarse un día más relajado, iba a trabajar en su casa, por eso la primera práctica iba a estar a cargo exclusivamente de su ayudante de campo, Sebastián Méndez. Esa es la primera información que tenemos. En realidad es confirmar lo que ayer Diego había dicho en conferencia de prensa, que no iba a concurrir el segundo día de entrenamiento porque ayer lo podemos tomar como el primero, a pesar de que todo fue relajado con un estadio allí en el bosque platense colmado para recibir a Diego Armando Maradona. Pero Charo, 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 discúlpame, pero también Diego, mirá, yo lo banco, lo banco, soy maradoniano, pero también dijo que no iba a faltar algún solo entrenamiento. Y esto se iba a lograr con trabajo, que no... Está arrancando. Claro, yo me acuerdo de una historia que contó... Claro, pero hay que ver a partir de qué entrenamiento, hay que ver a partir de cuándo contamos y a partir de cuándo cuenta Diego. A partir de mañana, vos sabés que hay una historia muy linda para contar, el gringo Heinze, cuando Maradona fue técnico de la selección argentina, que se entrenaba a la tarde la selección. Entonces Heinze un día le preguntó, Diego, ¿por qué no entrenamos a la mañana, que a nosotros nos gusta más entrenar a la mañana? No, le dijo, la mañana se hizo para dormir. Nosotros nos reímos por no llorar. Con razón, no fue como nos fue. Sí, Charo. Muy temprano, pero más tarde. Sí, claro, después de jugar el domingo, es cierto. Pero bueno, Diego quiere mantener a lo mejor esa teoría, esa teoría laboral y seguramente lo empiece a emplear durante todas las semanas. Por lo pronto, bueno, insisto, el plantel ya está aquí adentro en estancia chica. El que el Gallego Méndez es un buen técnico. O sea, el equipo, digamos, Maradona le podrá dar la pincelada final, Diego Maradona con su presencia genera multitudes y demás. Pero me parece que el que va a decirle, mira, Diego, hay que jugar así, 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 y digo que de la última va a ser el Gallego Méndez, ¿no? Sí, mirá, ayer hablaba con Rocío Oliva en la conferencia de prensa. Vos sabés que Rocío Oliva va a trabajar en gimnasia también. Sí. La pareja, creo que es la pareja de Diego Maradona. Ah, no sabemos. Vos estuviste con ella, pero no le pudiste preguntar eso. No, no creo. Sí. No. No, eso, no, no, en realidad no. Eso no lo pregunté. Te digo la verdad, no me animé a preguntarle eso. Pero estaba, le tiraba un par de besos cada vez que él, durante la conferencia le guineaba el ojo, Maradona, le tiraba besitos a Rocío. Me imagino que debe estar todo más que bien. Bueno, y Rocío Oliva decía que... Entonces era un tico. No, 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 para nada. No, no. No te tiraba besitos vos. No, ni siquiera que la clavaba en el ángulo cuando le pegaba de sur. Ni más ni menos. Sí. No, les quería decir que la última decisión la tiene Maradona a la hora de armar el equipo, según lo que nos decía Rocío. Yo creo que Sebastián Méndez, no sé si va a acatar, va a tratar de consensuar, sabiéndolo lo que significa la figura de Diego Armando Maradona, pero el que va a conocer al detalle cómo está cada jugador y qué rendimiento está teniendo en los diferentes entrenamientos va a ser Sebastián Méndez con el resto del cuerpo técnico. Después vamos a ver cuánto va a valer esa palabra final de Diego Armando Maradona. Bueno, ¿y los jugadores están entrenando bajo la lluvia en este momento, Chero? Yo creo que todavía no empezó el entrenamiento. Van a esperar unos minutos para empezar a entrenarse. No nos dejan entrar. A ver, sale que va a llover todo el día. ¿Tienen un lugarcito con techo para entrenar o es todo al aire libre? No, es todo abierto. Es todo abierto y después tienen la parte del gimnasio. Yo no sé qué decisión va a tomar Sebastián Méndez. Tengamos en cuenta que el gimnasio juega el próximo domingo a las 11 de la mañana, tempranito. Tempranito también. Horario matutino. Te pregunto, el Diego, el Diego, ¿qué va a ser eso? Avísenle que es 11 y media de la mañana y no 11 y media de la noche. Claro, claro. Claro, dice. Sería espectacular que Diego llegue en el segundo tiempo, ¿no? Y pregunte cómo va el partido. Claro, qué genio, qué genio. Eso es lo que decíamos ayer en conferencia de prensa, ¿no? Exactamente. Para hacerlo todavía más grande a Maradona. A Maradona, exactamente. Bueno, hoy lo citó por lo menos en Esperanto la noche. Los jugadores dicen que quieran dar una charla técnica ahí. No sé si hiciste todavía. No, no existe más. No existe más, ¿no? Mejor. Mejor, así no es chivo. Bueno, gracias Charito. escucha, acción. No existe más. No No existe más. No existe más. Vamos ver elücklich, decemvolúrgando, o乖 y estáis a la puerta. A la puerta del otro tipo de lesón. Esuite, estáis Bureau